Y continuamos en esta noche de miércoles un programa ecléctico, les hablamos de esa fiesta del escarrete, también hemos tenido nuestra tertulia debatiendo sobre diferentes temas que nos preocupan aquí en nuestra ciudad y también en nuestra provincia y en esta noche de miércoles pues estoy encantadísima porque tenemos con nosotros a Almudena Grandes, muy buenas noches Almudena. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, mira, me he preparado aquí una entrada que es conocida por novelas como Las edades de Lulú, un libro que le ha ido un montón de gente, Malena es un hombre de tango, también el Aldas de la geografía humana, todas ellas novelas llevadas al cine. Y llegas ahora con Los pacientes del doctor García, un libro también muy interesante que viene a formar parte de unos episodios que estás generando respecto a un tema. Efectivamente, sí. Episodios que, por hacer una analogía con estos episodios nacionales de Benito. Sí, son Los pacientes del doctor García, la cuarta entrega de una serie, seis novelas, que son novelas independientes, o sea, se pueden leer por separado, pero forman parte de una serie en la que pretendo contar 25 años de la posguerra, desde 1939, el final de la guerra civil, hasta 1964. Y en efecto, se llaman episodios porque el formato de los libros, el formato que adopté es el de los episodios nacionales de Pérez Galdós. No solo porque son novelas de ficción basadas en un hecho histórico real, cada una de ellas, sino además porque sigo también las enseñanzas de Don Benito respecto al punto de vista. Yo creo que Galdós nos enseñó que se puede contar la historia desde abajo, y eso es lo que hago yo aquí, contar la historia de la posguerra desde la vida privada de gente corriente. Bueno, empezaste, inauguraste este ciclo con Inés y la Alegría, luego le siguieron el lector de Julio Verne, las tres bodas de Manolita, y nos presentas ahora los pacientes del doctor García, pero ya has pensado que vas a sacar dos más para cerrar este ciclo, que va a ser la madre de Frankenstein y Mariano en el Vidasua. A mí me gustaría, todas estas novelas están construidas a través de una construcción real, de una situación real, tu ficción la haces a través de ahí, ¿no? Sí. Y luego tienes un personaje del que yo, fíjate, es una persona que fundó la sección femenina aquí en nuestro país, nacida en España, estudió luego en Alemania, regresó otra vez. Hay una cosa que me encanta, que dices, te lo he oído decir ya varias veces, que siempre todas las novelas, cuando creamos los personajes, hasta los malos tienen que tener sus luces, ¿no? Sí, sí, sí. Y además dices que no has creado las luces. De ella no, ella venía con luces. El personaje que a mí me empujó a escribir la novela, que ha sido un poco como el numen de esta novela y mi impulso, es una mujer muy singular que se llamó Clara Stauffer, ella nació en Madrid de padres alemanes, se educó en Madrid de pequeña, pero luego fue a estudiar bachiller en Alemania, se enamoró de Hitler y se hizo nazi cuando Hitler todavía no había llegado al poder, en aquel momento en el que el movimiento estaba como naciendo, volvió a España en la República y aprovechó el, digamos, el oasis de libertad que la República representó para las mujeres, haciendo una carrera muy brillante en dos aspectos. Por un lado, se convirtió en una de las deportistas españolas de alta competición más famosas de la época, en un momento en que el deporte femenino español era esto. Era nadadora, ¿no? De ahí que viste tú, esa foto con su traje de baño, que luego ella misma se encargaría de, tenía, claro, una vez que ya pasó todo lo que pasó después. Esa foto que ha pasado por aquí, que está en este documental, declara con traje de baño desde el verano del año 31. El verano del año 31 ella ganó la travesía nado de la Laguna de Peñalara, con un tiempo tan bueno que le hicieron una foto que fue portada del ABC, del suplemento de deportes del ABC. El ganador de la travesía masculina no aparece en ninguna parte, o sea, aquel año la estrella fue clara, pero ella también fue campeona de España de esquí, era una atleta, campeona de España de natación, sobre todo hizo esquí y natación, pero era una atleta y tuvo muchísimo éxito. Y también tuvo mucho éxito en su otra carrera paralela, que fue la carrera política, porque ella que era amiga de la infancia, de Pilar Primo de Rivera, de Marichu de Arambora... Pero las dos que fundaron la sección femenina. Claro, fundaron la sección femenina. Ahí viene la primera contradicción de Clara, ¿no? La primera cosa interesante, y es que ella, que posa en bañador en 1931, cuando Franco gana la guerra, lo primero que hace es ponerle pololos a las niñas para que no se les vean las bragas en el colegio. O sea, las fundadoras de la sección femenina prohibieron a todas las mujeres españolas las condiciones que ayer las habían hecho ser lo que eran. Pero Clara no contenta con eso, como también era alemana y como también era nazi. Ella, durante la guerra, había servido de intérprete y de guía en muchas expediciones del gobierno de Burgos a Alemania. Después de la guerra mundial, montó una red tremendamente exitosa, porque no tuvo un solo contratiempo serio, de protección y de evasión de criminales de guerra y de jerarcas nazis y colaboracionistas. Gente buscada por la justicia aliada, la mayoría de ellos condenados a muerte en rebeldía en sus países, por criminales de guerra o por delitos políticos, por colaboracionistas. Y ella lo llevaba todo desde su casa a la calle Galileo. De ahí la importancia de ese Galileo, ¿no? Sí, Galileo XIV era la sede y es verdad que yo siempre digo que Clara es un regalo para un novelista, porque los malos, para dar miedo de verdad, tienen que tener luces. O sea, un malo completamente malo no nos da miedo porque es una caricatura. Lo que realmente nos inquieta, lo que nos abruma y lo que nos hace temblar, pues son esos malvados que tienen chicas encerradas en el sótano, pero que sus vecinos dicen que son encantadores. Esos terroristas que hacen estallar una bomba y matan a muchas personas, pero adoran a su madre, ese tipo de cosas. Que suele ser casi lo más común, lo más normal, el típico total que sacamos luego en el escenario de teniendo la vida aparentemente normal. Porque los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Por eso digo yo, yo de la misma manera que creo que un malo, para dar miedo de verdad, tiene que tener luces, creo que un héroe tiene que tener sombras. O sea, los héroes que yo admiro son los que tienen miedo. Los que tienen miedo, los que dudan, los que tienen contradicciones. A mí los superhéroes, la gente íntegra en general, me da bastante miedo. No me la creo y tampoco me gusta. Almudena, ¿de dónde viene tu inquietud por los nazis en España? ¿De dónde viene este tema? Bueno, porque yo siempre digo que esta colección de novelas, lo digo en broma, pero es un poco verdad, cada una de estas novelas está originada en una taquicardia mía. Porque yo de repente leo en alguna parte lo que pasaba en mi país y tengo como una taquicardia de decir, bueno, ¿esto cómo es posible que pasara? Y sobre todo, ¿por qué no lo sé yo? Entonces, la historia de Clara Stauffer y de su red es demasiado grande, demasiado grave, demasiado importante como para que nadie la conozca. De ahí viene ese interés por los nazis en España. Cuando dije, bueno, aquí había una señora que vivía en la calle Galileo y que hizo todas estas cosas y nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Y ese fue un poco el... Me pasó lo mismo con la invasión de Arán, en Inés y la alegría. Me pasó lo mismo con las bodas de Porlier y con el trabajo infantil en Manolita. O sea, son cosas que no me las puedo creer. Misma temática, pero tienes diferentes estilos, ¿no? Diferentes formas de afrontar las temáticas de todos y cada uno de los libros que forman parte de estos episodios. Yo diría, porque no es exactamente la misma temática. Yo creo que lo que sí es, es el mismo espíritu. Los libros comparten el espíritu, pero los temas son distintos. Los narradores son diferentes, tienen distintas edades, distintas... Bueno, esta es tu novela, que es un thriller. Y ahora, cuando te preguntaban, me ha hecho muchas gracias, escuchándote, te preguntaban, bueno, Almudena, ¿y en qué estás absorta ahora? Y tú decías, estoy absorta en una novela de espías. Sí, sí. Esta es una novela que escapa a una etiqueta genérica clara, como todas las de la serie, porque es una novela de espías, también es una novela política, es una novela sobre la vida cotidiana en el Madrid a la posguerra, es una novela sobre la amistad, sobre la identidad, es en definitiva una novela sobre la supervivencia, porque todos mis personajes de esta serie son supervivientes. Estaban condenados, abocados a una cosa y luego resultó ser otra. Claro, sí, en concreto, el protagonista de este libro es un médico muy joven, cuando estalla la guerra es un médico muy joven. Hablamos del doctor García. El doctor García, es un cirujano en prácticas, tiene 22 años, pero tiene una vida maravillosa, bueno, maravillosa, por lo menos plena de cosas por delante, ¿no? Tiene una profesión, tiene una vocación, tiene un puesto de trabajo que le gusta, tiene una casa, tiene una familia, tiene un proyecto de vida y cuando acaba la guerra y él pierde la guerra, el precio de su supervivencia es todo eso. O sea, él no solamente cambia de nombre, él tiene que renunciar a todo lo que él es, renunciar a sí mismo, a su propia identidad para sobrevivir. Hay otro tema que me interesa, que tocas, que es el de la re-inmigración. Ah, sí, los re-inmigrados. Los re-inmigrados. Eso es muy curioso, porque a mí me... Esa idea me la dio una periodista argentina, una periodista de Página 12, cuando fui a Buenos Aires con Manolita, me parece que fue, es una chica que me ha entrevistado muchas veces, prácticamente cada vez que voy me ha hecho una entrevista. Sí, que se llama Silvina, Silvana. Silvina, Silvina. Silvina no me acuerdo el apellido, porque tiene un apellido como Servio o así. Entonces, le conté un poco, fui con Manolita, pero me dijo, bueno, y la cuarta de que vais a la conté por encima y le conté que iba a aparecer el general Perón, la primera presidencia de Perón, es muy importante, esta novela es una novela española, pero sucede entre dos ciudades, Madrid y Buenos Aires, y hay una trama argentina muy importante en la novela y le conté que iba a hablar de la presidencia de Perón y bueno, y de un español que iba a vivir en Buenos Aires, y entonces ella me dijo, ¿y a los remigrados no los vas a sacar? Y yo dije, ¿los remigrados? ¿Qué son los remigrados? ¿Qué es eso? Y ella me dijo, no, yo me refiero a los republicanos españoles que vinieron aquí después de la derrota de la República que cuando el golpe del 76 se tuvieron que volver a España. Y me impresionó mucho porque me di cuenta, en primer lugar, de que sí lo iba a sacar, porque era muy buena idea y era una historia que me apetecía contar, pero me pareció, este país nuestro nunca deja de sorprenderme, me pareció sorprendente que en Argentina hubieran hasta acuñado una palabra para reflejar la tragedia de un grupo de españoles y aquí no fuéramos capaces ni de interpretarla. Ahora, Almudena, ¿cuánto ha dado el siglo XX para el mundo de los espías y el espionaje? Qué rico ha sido, ¿no? Claro, porque ha habido dos guerras y una guerra fría. Y una guerra fría. Claro, es que la guerra fría fue tan fecunda o más para el espionaje que las guerras en sí, ¿no? Y además, España, bueno, nosotros nos han contado, eso forma parte de la versión franquista sobre el siglo XX, que ha habido como mucho interés en hacernos creer que la guerra civil no tuvo nada que ver con el resto del mundo, que la guerra civil no tuvo nada que ver con la guerra mundial, pero es mentira, o sea, la guerra civil fue la primera batalla de la guerra mundial. Y eso es una cosa que no se ha fijado en la mentalidad de los españoles porque a los aliados no les interesa que se cuente, ¿no? Pero es que además España fue una víctima de la guerra fría. España fue una víctima de la guerra fría. Los españoles no somos conscientes de que en el año 47, en el año 48, en Alemania, en Italia, en Austria, alemán occidental, en Italia, en Austria había partidos, había democracia, había parlamento, había derechos, había libertades. Digamos que los aliados fueron capaces de desarrollar la democracia en las potencias del eje y, sin embargo, nosotros nos quedamos colgando de un clavo en el techo de la historia y tuvimos que aguantar una dictadura hasta el año 76. Ese es un poco el tema de esta novela. O sea, yo elegí para esta novela una cita... ¿40 años? No, más o menos, desde que comienzan esos... Como yo soy de Madrid, yo digo 37. Pero bueno, sí, en las zonas donde triunfó el golpe de Estado fueron 40 años, ¿no? En Burgos fueron 40 años. Y, por ejemplo, te iba a decir, en esta novela hay... Yo elegí unos versos de Gilded Biedma, que para mí son tremendos. Él escribía en el año 66 un poema que tiene unos versos que dicen de todas las historias de la historia, la más triste, sin duda... Sin duda, la más triste es la de España porque termina mal. Y yo nunca podré saber, nunca le podré preguntar a Jaime Gil, que murió y tal, si escribió estos versos pensando en esta historia, pero estoy convencida de que sí, ¿no? De que la historia de España termina mal. ¿Por qué termina mal? Porque cuando van terminando bien todas las demás historias, la de España no termina, ¿no? Y no termina hasta que Franco se muera en la cama. Me ha hecho mucha gracia esto de que Franco se muera en la cama. Me has roto la cintura total. Te iba a preguntar cómo va el proceso de las últimas dos que cierran el ciclo. Pues mira, yo quiero ahora acabar con la promoción de esta de una vez, que ya queda poco. Bueno, ya queda poco de los pacientes del doctor García. Sí, y quiero empezar a preparar la novela porque, bueno, para mí escribir una novela es un proceso bastante trabajoso porque cuando me pongo a escribir ya tengo la novela resuelta en un cuaderno, o sea, que yo ahora me tengo que poner a escribirme... Para este tuviste hasta dos, ¿no? Sí, para este tuve dos porque con uno lo tuve bastante, pero la próxima es más corta. Yo quiero empezar a trabajar en el cuaderno ya y me gustaría ponerme a escribir este verano. Bueno, pues ansiosos esperamos esas dos que van a cerrar este ciclo, que son la madre de Frankistin y Mariano en el Virasoa. Almudena, ha sido todo un placer. Igualmente. Te he cumplido todo de mis sueños. Muy bien, muchísimas gracias. Que es tenerte, porque de verdad que el enganche que fue con aquel libro que fue el Atlas de la Geografía Humana, ya empezamos a descubrirte. Yo lo hice a través de ahí y ya fue un trapicheo en todas las mujeres de mi familia. Bueno, muy bien. A través de tu literatura, que luego los hombres listos también han ido copiando estas actitudes y han ido leyendo. Muy bien. Todo un placer, Almudena. Igualmente, muchísimas gracias. Un placer de la noche burgalesa que tiene lugares espectaculares para conocer. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos a ir a publicidad y después continuamos con más temas.